Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de Qué Maestro y estamos con la marca líder en el mercado de Calidra. Así es, mucho gusto, Carlos. Un placer poder compartir con ustedes toda esta información, dar a conocer los productos Calidra. ¿Qué es Calidra? ¿Para qué sirve? ¿En qué nos va a ayudar en la construcción? ¿En qué podemos usar la cal en la construcción? Bueno, pues desde nuestra cimentación la podemos ocupar también en nuestros aplanados, nuestros repellos, pegado de bloc, tabique. Pero aparte de eso, también vamos a hablar de los beneficios que nos queda en nuestro hogar una vez que usamos la cal. ¿Cuáles son esos beneficios? La cal nos ayuda muchísimo en que nos repele el agua, nos va a evitar el famoso salitre. Al momento de hacer un aplanado, vamos a evitar ese molesto salitre que nos sale, que con el tiempo vamos a tener que gastar en un mantenimiento, nos vamos a ahorrar ese mantenimiento. Otra de las ventajas que tiene la cal es que es un producto que nos va a eliminar muchos gérmenes que están en el ambiente, nos va a matar hongos. ¿En qué nos va a ayudar esto? En que nuestro lugar, donde nosotros vamos a estar continuamente trabajando, en casa descansando, pues va a ser un lugar que va a estar sano, que va a estar sanitizado, que nos va a permitir vivir de una manera sana, saludable y con toda la garantía de nuestros productos calidad. Pues ya lo saben amigos, es el momento de hacer esta magia. ¿Y qué te parece si invitamos a nuestros amigos Luis y Pedro, que nos van a ayudar a que podamos utilizar y que ellos sean los que harán la magia de presentarnos cómo utilizar este producto? Claro, con la asesoría de tu parte, por favor. Maestro Luis, Maestro Pedro, por favor, si nos hacen favor. ¿Ventajas que vamos a obtener al hacer esta mezcla? ¿Cuáles van a ser? Al usar la cal con nuestra dosificación, base cemento, base arena, ¿qué vamos a evitar? Vamos a evitar que nos estén saliendo fisuras al momento de hacer nuestros aplanados. ¿Por qué? Porque la cal es un producto que al contrario de los aglutinantes, como lo es el cemento, la cal es una mezcla aérea, es decir que esta va a endurecer por medio del aire, mientras que el cemento endurece por medio del agua. Por esta razón, cuando nosotros estamos haciendo un aplanado, nos salen mucha menos fisuras. El maestro va a poder trabajar con más eficiencia, va a poder ahorrar mezcla. ¿Por qué? Porque otra de las ventajas es que nuestra mezcla va a tener mucha mayor adherencia, por lo tanto vamos a tener menor desperdicio, vamos a poder avanzar más rápido, vamos a poder trabajar en un lugar más limpio y vamos a tener los beneficios como cuáles, como los que ya hablamos. Vamos a repeler el agua, vamos a evitar que no se nos haga el salitre. ¿Y cómo vamos a hacer nuestra mezcla? Bueno, nuestra mezcla consiste en usar nuestro bulto, nuestro bulto de cal cal hidra de 25 kilogramos en una proporción de 6 botes de arena. Los botes son de 19 litros, vamos a ocupar 6 botes de estos, vamos a ocupar una palada de cemento aproximadamente 10 kilogramos, es lo que vamos a estar ocupando para hacer nuestra mezcla y vamos a ocupar agua. ¿Cuánto vamos a ocupar de agua? Bueno, pues van a ser de 2.5 a 3 botes de 19 litros. ¿De qué depende de que usemos más o menos agua? Bueno, pues de la arena que estemos ocupando, de la calidad de nuestra arena. ¿Qué es la cal hidratada? Bueno, pues es el hidróxido de calcio, el proceso que obtenemos de la manufactura de nuestro material. Nuestro principal ingrediente es la piedra caliza. Se tritura, se calcina a una temperatura de 900 a 1100 grados centígrados y vamos a obtener nuestra cal viva o nuestra piedra de cal que va a pasar por un proceso de hidratación para obtener nuestra cal hidratada o nuestro hidróxido de calcio. La gran ventaja de ocupar la cal en nuestras mezclas es que como esta no va a fraguar o no va a endurecer con el agua, sino con el aire, vamos a poder tener una mayor manejabilidad de nuestra mezcla. Bueno, yo creo que ahorita ya como estamos viendo, la mezcla prácticamente ya está lista para aplicarse y eso lo vamos a ver en nuestro siguiente episodio en donde vamos a poder ver la aplicación, cómo se va a desarrollar, cómo se va a extender y cómo va a ser más productivo, vamos a tener mayor rendimiento y así amigos ustedes también podrán ahorrar porque se van a dar cuenta que utilizando cal, como nos dice nuestro amigo Javier, podemos ahorrar esfuerzo, dinero y sobre todo tener una muy buena calidad porque vamos a pasar a la parte de los acabados, pero no se pierdan el siguiente episodio porque de eso vamos a hablar.